Nada más en otoño e invierno de maíz blanco de 6 millones y medio de toneladas, prácticamente andaríamos nada más para puro maíz blanco en Sinaloa, estaríamos ocupando arriba de 3 mil millones de pesos. O sea que la bolsa de 4 mil millones que ellos quieren prácticamente aprobar, pues va a ser para Sinaloa, va a ser para uno que otro estado, para maíz blanco otoño e invierno y primavera, verano de toda la república y el resto, y lo que viene siendo sorgos, y lo que viene siendo trigos, y lo que viene siendo apoyos a otras áreas como es frijol, lo que viene siendo arroz en el sureste de la república, pues totalmente insuficiente.